Música Y alabando en el medio, estando rodeado Fuerte con cuidado, pues hasta a mi lado Y mientras tenga aliento, mi alma canta Y alabando mi corazón Y alabando tu corazón Y alabando el takeno Despacio y sonido Despacio y sonido Y cuando la vamos, caerá el infierno. No vives que acá en el cuerpo. Me das en el aliento, mi mamá ya, y alabar a Dios mi corazón, alabar a Dios mi corazón. No me detengo, no me detengo, no te gustar, no te gustar, no te gustar, alabar a Dios mi corazón. 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 Alabar a Dios. Alabar a Dios mi corazón. ¡Gracias!